Será hasta mañana jueves cuando la Comisión Belisario Domínguez del Senado dé a conocer la lista de los aspirantes a la medalla en memoria del ilustre senador Chiapaneco. Entre los aspirantes destacan Carmen Aristegui Flores, Elisa Carrillo Cabrera, Álvaro Genaro Carrillo Morales, Postmortem Javier de la Fuente Hernández, Fernando Guisa Jogenstein, Rosario Ibarra de Piedra, Ramiro Iglesias Leal, María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo, Postmortem Rodolfo Neri Vela, Carlos Payán Belver, Guillermo Miguel Ruiz, Palacios y Santos, Julio Cerer García, Postmortem Linda Silvia Torres. Tilleja Pembert y Anazarnek, Postmortem. Hay que recordar que la distinción honra la memoria de Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas que fue férreo opositor a la usurpación de Victoriano Huerta a la presidencia de la República y, por sus abiertas críticas en la tribuna del Senado, fue asesinado el 7 de octubre de 1913. La medalla es conferida anualmente por acuerdo del Senado y entregada por el presidente de la República o por su representante en el Salón de Plenos del Senado de la República. Sociedad Sánchez Cordero dice que donará su sueldo como titular de la SEGO. ¡Gracias!